Reiteradas ocasiones y nos vamos a trasladar de hecho hasta la comuna de La Granja porque ahí también ocurrió un delito de robo con intimidación, nuevamente una modalidad de encerrona y nuevamente también a la salida de una autopista. Esto quedó captado por las cámaras de seguridad de la autopista de acceso sur donde justamente venía una familia a bordo de un auto y es abordada por antisociales que le interceptan el paso, se bajan de ahí al menos dos sujetos también premonidos de arma de fuego y le quitan un vehículo Mercedes Benz. ¿Qué pasa posteriormente? Estos sujetos siguen en una especie de tour delictual y llegan hasta el peaje Ruta Maipo donde detienen a otro vehículo y se roban otro auto Toyota y con estos dos vehículos arrancan, empiezan a dirigirse a las comunas de La Pintana, posteriormente a Puente Alto y en la comuna de La Florida son captados por carabineros ya que ellos habían sido contactados por parte del personal de la autopista quienes habían facilitado todas las cámaras de seguridad y hasta allá entonces llega Carabineros que empieza un seguimiento controlado y logra darse cuenta que los antisociales venían arrancando en otro vehículo con encargo por robo en la comuna de La Cisterna. Fue entonces que se logra detener a dos sujetos en esos momentos y se les incauta también dos armas de fuego, un arma que tenía algunos esbalines de acero y también otra arma con estas armas a fogueo que finalmente son adaptadas por los televisores. Delincuentes para poder cometer diversos delitos. Toda la situación quedó grabada entonces en las cámaras de seguridad de la autopista y está siendo parte de la investigación que está realizando personal especializado de carabineros. Vamos a pasar también a conocer las declaraciones por parte justamente de personal uniformado para poder entender toda la dinámica de esta especie de tour delictual que termina con tres autos robados que son recuperados por el personal policial. Dicho procedimiento fue alertado a través de la central de cámaras de la autopista quienes informaron lo sucedido iniciándose un seguimiento por distintas comunas de la prefectura cordillera y prefectura sur logrando finalmente la detención de estos dos antisociales. De igual forma se incautaron dos armas a fogueo utilizadas en el procedimiento y además un vehículo que mantenía encargo vigente por robo desde la comuna de las internas. Ahí escuchábamos entonces al capitán Juan Castro de la prefectura sur que daba cuenta de que fueron detenidos estos dos sujetos nuevamente un adulto y también un menor de edad que ambos en este caso muy distinto a lo que ocurrió en Puente Alto contaban con antecedentes policiales. Y por eso entonces también se están evaluando cuáles van a ser las medidas cautelares con que van a quedar estos sujetos involucrados también en esta encerrona en la granja. Pero vamos a cambiar de tema y esta vez vamos a comentar otro tipo de delito. Esta vez un robo en lugar no habitado que afectó a dependencia de una tienda electrónica que se encuentra en pleno Santiago Centro. Ahí muy cerca también de nuestro canal en la calle Miguel Prado ya que fue hasta ahí donde se realiza una denuncia por parte de un guardia de seguridad que estaba solo a eso de las dos de la madrugada cuando empieza a ver a través de las cámaras de seguridad que habían cinco sujetos que estaban cortando algunos candados en el lugar. Estaban forcejeando el sistema de seguridad que tenía esta tienda electrónica y a propósito de eso entonces que se les da el aviso a carabineros ellos llegan e intentan sorprender a estos delincuentes y al verse atrapados estos mismos al interior de la tienda electrónica es que uno logra arrancar y cuatro son retenidos en al interior de estas dependencias de la comuna de Santiago Centro. Este único delincuente que logra arrancar toma un vehículo y finalmente a la altura de Vicuña Maquena es chocado justamente, él choca a otro vehículo particular en el que venían dos personas y es por eso que el sujeto intenta huir a pie ya que el vehículo quedó gravemente dañado por toda esta situación. El sujeto finalmente todavía está siendo buscado por parte de las policías y eso es la investigación que se está realizando ahora a través de cámaras de seguridad, también el empadronamiento de testigos para poder entender qué es el botín que se intentaban llevar, cómo fue la dinámica de todos los hechos, porque por ahora los delincuentes cuatro fueron detenidos y no se lograron llevar ninguna de las especies que estaban al interior de esta tienda electrónica. Pasemos a conocer también entonces algunas de las declaraciones que tenemos a propósito de este procedimiento. Cuando sentimos, por lo menos yo lo sentí fue como el golpe de la silla adelante y ya como el carro volteó, ya salimos, estaban, tenían al sujeto que chocó allí en el piso, ya nosotros salimos, vimos el carro, entonces queda uno ahí. Yo les comentaba Claudia entonces que en este caso existen cuatro delincuentes que fueron detenidos y tenían también antecedentes previos por diversos delitos, así que todos esos antecedentes están siendo recopilados por carabineros ya que van a aportar también a las sanciones que finalmente sean sometidos estas personas. Vamos a conocer también las declaraciones por parte de personal policial respecto de todo lo que ocurrió durante esta noche en la comuna de Santiago Centro. Vecinos denuncian la ocurrencia de un robo de lugar no habitado, específicamente una empresa de venta de materiales eléctricos. Personal de carabineros se traslada acá al lugar, Vicuña Maquina específicamente, y sorprenden la empresa con sus mamparas abiertas y los candados reventados. Al llegar personal de carabineros, estos se percatan que existen cuatro sujetos los cuales se dan a la fuga, logrando la detención de tres de estos, que son chilenos y adultos. Claudia, solamente para cerrar entonces, retomar este dato que te entregaba al inicio, importante, un 111% ha aumentado en lo que va del año el delito de las encerronas. Así que es una situación realmente preocupante que las autoridades están tratando de tener todos los antecedentes para intentar combatir este tipo de situaciones. Pero ahora también se suma este factor no menor en el que son varios los delincuentes menores de edad que están realizando estos ilícitos y que lamentablemente estas situaciones finalmente no llegan a un buen puerto en la justicia. Así que tratar de revertir esa situación es lo que esperan todas las víctimas de este delito tan común últimamente en la comuna de Santiago. Sí, lamentablemente estamos todos a la defensiva, ¿no? Porque se ve literalmente todos los días. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Muy buenas.